qué pasó muchachos turno 5 con guillermina y la pregunta es si quiero seguir explorando más hacia 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 la izquierda yo creo que si yo creo que vamos a darle un poquito más de hecho mira no me vino mal encontré bárbaros o sea los bárbaros son no es malo porque te sacas este de mata tres bárbaros te sacas este si lo matas con un hondero te sacas este de acá si limpias el campamento bárbaro te sacas puntos de era entonces no es mal no está mal encontrar bárbaros pero pues por el momento no podemos hacer nada más cuatro turnos más para nuestro gato asqueroso vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo turno